Cuán triste queda Castilla, sin ventura desdichada, después que el rey Don Rodrigo se perdió en la gran batalla. No quedó bandera en esta la noble gente asolada, que el traidor Don Julián con don Orpas se acordaba en hacer gran traición a bandera desplegada. Muy grandes daños se hacen, cruda cosa es la que pasa, que cuantos pueden haber, pasan a filo de espada. Matan mujeres y niños que ninguno les quedaba. Las sinventuras doncellas, cada cual se las forzaba. Muchas reniegan la fe, cualquier mora se tornaba. Y lo que más se sintió y que más pena causaba era ver cualquier iglesia de moros vituperada. Allí ensalzan a Mahoma y la sosecta malvada, un martirizar obispos y otra gente consagrada. Verde tanta cristiandad, tanta sangre derramada. Daban gritos y gemidos, cada cual seguro estaba. Dabancaำla Dabanca Dabadas Dabanca Adeganf stipendia Ad promise Daba